¿Qué tal amigos? Pues me dieron ganas de cantar una canción Estamos a mitad de semana Les deseo Lo mejor de lo mejor Y sobre todo que tengan salud Saludos amigos Se llama Tú tuviste la culpa Tú tuviste la culpa Que nuestro cariño Se fuera acabando Tú tuviste la culpa Y hoy vas por el mundo Sufriendo y llorando Yo no cambio por nada La dicha tan grande De haberte querido Tú tuviste la culpa Y por eso lo nuestro Quedó en el olvido Yo te quiero bastante Y puedo jurarte Que mucho te extraño Tengo miedo a encontrarte Porque al solo verte Me harías mucho daño Y arriba la música norteña Tú tuviste la culpa Y a nadie le importa Lo que vas sufriendo Y a pesar de tus cosas Muy dentro de mi alma Te sigo queriendo Yo te quiero bastante Y puedo jurarte Que mucho te extraño Tengo miedo a encontrarte Porque al solo verte Me harías mucho daño Arriba el honor, señor Arriba el honor, señor Te darjo Y ya está Y ya está Y ya está Y ya está Tengo miedo a encontrarte Gracias.